hola hola cómo están mis amigos gracias por estar aquí en este su canal cocinando felices el día de hoy vamos a hacer una receta súper súper facilísima y también a muy adecuada para estos días y es que vamos a hacer una vinagreta de naranja agria para poder sazonar un pernil o pierna de puerco asado en el horno bueno yo tengo unas naranjas agrias por aquí tengo unos ajos tengo los ingredientes cebolla ají del rojo tengo orégano también tenemos cominos tenemos pimienta negra y lógicamente también vamos a utilizar un poquito de sal que la tengo por aquí ahorita se las muestro miren aquí tenemos la sal bueno amigos las naranjas agrias estas naranjas son cosechadas en mi casa así que son unas naranjas que están bastante pequeñas y también no tienen mucho jugo esa es la razón por la cual tenemos varias ahí pero realmente vamos a sacar como una taza y media o dos tazas y esta es una vinagreta que vamos a dejar preparado yo lo estoy haciendo ahorita en día viernes verdad porque para el lunes quiero dejar preparada una una pierna o pernil de puerco para poderlo hacer el día de la noche de navidad así que bueno vamos a ahorita exprimir estas naranjas y vamos a sacarles el jugo y para esto tengo un colador donde estamos colándolo porque como estas naranjas amigos no sé pero tienen muchas semillas así que se me hace más fácil de una vez colarlo cuando la estoy exprimiendo bueno vamos a exprimir todas estas naranjas y yo voy a regresar con ustedes después pero espero que no se vayan a ir amigos este es un videito bastante corto y mientras estoy exprimiendo las naranjas pues les invito amigos que se suscriban a este su canal verá que me regalen su suscripción que me ayuden a crecer bueno todos los que ya están suscritos muchas gracias y bueno tengo pensado hacer esa pierna de cerdo y miren pues ya saqué parte del jugo saqué como unas 10 naranjas pero realmente si tú compras la naranja en la tienda probablemente con unas dos naranjas sacas esa cantidad de jugo y bueno lo he hecho en un recipiente en un bote de vidrio y aquí vamos a preparar nuestra vinagreta y tengo como cinco dientes de ajo y esto lo vamos a machucar medio machucado no lo vamos a machucar tanto sino más o menos medio aplastados para colocarlos dentro de la naranja agria saben amigos esta vinagreta la solía hacer mi abuela para sazonar las carnes y le quedaba riquísimo así que espero que les guste y bueno esta es mi manera de hacer esta vinagreta para sazonar una pierna al horno vamos a echarle unas dos rodajas de cebolla ya que el recipiente es bastante pequeño y es poca la cantidad que vamos a hacer con dos rodajas va a ser más que suficiente y las vamos a partir por la mitad las colocamos igual manera vamos a cortar el ají o pimentón rojo y no lo vamos a echar todo vamos a cortar algunas rodajas verdad y también bastante poca la cantidad y también las vamos a partir por mitad de las rodajas de manera que quepan en la botellita la sacudimos bien vamos a colocar también una pizca de sal más o menos como una media cucharadita también le vamos a agregar allí los cominos cominos vamos a agregarle una cucharadita de las pequeñas y también orégano 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 una cucharadita también más o menos yo tengo eh el tanteo de cuánto verdad eh tú le tanteas ahí una cucharadita de las pequeñas y también pues vamos a ponerle un poquito de jugo que me había quedado por ahí también le vamos a colocar pimienta negra voy a darle vueltas unas cuatro a cinco veces para que se muela bueno ya que lo tenemos de esa manera lo vamos a sacudir bien y luego voy a exprimir otro poquito de naranjas para ponerle más jugo de manera de llenar la botellita como les digo son como copa y media a dos copas que caben en esta botellita y pues bueno le vamos a echar la otra cantidad de jugo tuve que exprimir un poquito más de naranja y bueno vamos a llenarlo este este agrio o vinagreta va a quedar aquí amigos como tres días lo estoy haciendo día viernes así que para domingo probablemente voy a estar subiendo esta recetita le voy a agregar otro poquito más de comino y lo vamos a remover muy bien para que todos los ingredientes puedan estar bien compenetrados yo les prometo que esta vinagreta ay va a estar súper exquisita súper deliciosa sabrosa llena de sabor para ese pernil que promete estar un delicioso también les voy a subir a la receta del pernil si Dios quiere verdad voy a tratar de grabarla amigos estén pendientes y bueno esto es la manera como va a quedar aquí la vamos a dejar no necesitas meterlo al refrigerador ya que pues tiene sal y no se echa a perder así que lo vamos a dejar aquí eh fuera verá del refrigerador para que pueda fermentarse y bueno amigos esta es la recetita y yo espero que les haya gustado estén pendientes a mi otra receta muchas gracias por estar aquí conmigo espero que disfruten este vinagreta y recuerden tres días más y esto va a estar excelente bueno los invito siempre a mis recetas amigos regresen que Dios me lo bendiga feliz navidad para cada uno de ustedes y bueno disfrutemos en familia y regresen para ver cómo está mi vinagreta cuando ya vaya a asar mi pernil y bueno amigos quiero aprovechar para mandar un saludo para Molly's Channel es una amiga que tiene un canal muy interesante yo les voy a dejar la captura de su canal para que la puedan buscar y puedan regalarle su amor a ella su apoyo para que también ella pueda crecer ella hace unos videos muy interesantes de manualidades tiene muchas cosas de limpieza de casa de su cocina de cómo decorar el baño hay muchas cosas interesantes que ella hace así que los invito a que pasen por donde mi amiga a su casita para que le puedan regalar amor se puedan suscribir y que le ayudemos a crecer también quiero mandar un saludo para Pochito hasta Perú también les voy a dejar la captura de su canal para que visiten a Pochito y bueno saludos Pochito te deseo una feliz navidad y un próspero año nuevo y bueno que muchos muchos puedan también agregarse a tu hogar Pochito a tu casa, a tu mansión, a tu canal para que puedas también crecer y bueno un saludo hasta Perú también voy a mandar un saludo a Xiomara Fiayos y que pase una feliz navidad mi amiga gracias por todo su apoyo ella siempre está en todos mis videos desde que entró por primera vez a mi canal creo que hace unos 4 a 5 meses ella siempre ha estado pendiente de mi receta y muchas gracias amiga por todo el apoyo que me ha dado y bueno amigos también quiero decirles que al final del video ustedes van a encontrar allí lo que son los otros videos los links de los otros videos verdad allí al final del video salen unos cuadritos cuatro cuadros y allí están algunos de los videos para que ustedes puedan ir y ver mis recetas o visitar esos links también abajo del video en la descripción verá ahí van a encontrar los links de muchas más recetas que ustedes pueden ir a ver también amigos durante este video corriendo con mi receta van a encontrar en la parte de arriba donde aparecen los nombres de algunos videos que si ustedes gustan pueden irlo a ver también Dios me lo bendiga gracias gracias